No, no es la taza, yo le paseo. Pero los pratos han vestido. Es su ojo tan viejo, tan viejo. Pues después de comprar de camino. Muy bien. Mandó y a sordos capos y a mesa una de que vivo. Más al oro voy a ir a la con su pieza y a tías la cautivos. Es Solana, no se hace chacar, Doña Rata rebotó camino. Es Solana, sabe que se está, nada más capo su limo. A buscarla sale dos ñomos, que los ñomos son los amigos. A semana no lucen a la cega, va a estar en la noche camino. Doña Rata se está trotando, entre luz y vaselinos. La volé feliz, no me da cuando se que a la pájara toda la cenido.